Bueno, Iván Regalí, uno de los organizadores de TEDxCASIL, la primera edición. Iván, ¿conforme con lo que han hecho hoy? Superada la expectativa. La verdad que no solo los oradores, sino los sponsors. Y lo que teníamos que comprobar el día de hoy era la audiencia. Y la verdad que las personas respondieron de una manera que uno lo desea, pero no llega a dimensionar. Y bueno, después de haber terminado el evento, estamos más que agradecidos y emocionados durante todas las jornadas. ¿Se sintió el espíritu de TEDx hoy? Se sintió... eso era el espíritu de TEDx que nosotros queríamos transmitir desde Rosario, porque era nuestra experiencia más cercana. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. ¿Te sorprendió alguno de los oradores de los chicos, más allá de que trataste con ellos en el día a día? Traté hace seis meses que vengo tratando con ellos, pero hay charlas particulares que yo estuve a cargo, como coach, por así decirlo, y fueron las que más me llegaron, porque las sabía segundo a segundo y salieron impecables. Y llegaban, digamos, a los más profundos. ¿Todavía has aventurado, pero imaginas un TEDx Casilda 2020? Yo digo que me tomo dos semanas y arrancamos de nuevo con la organización para pensar en el año que viene, porque esto es un evento que no puede terminar hoy. Es el primero de muchos que no nos va a terminar.